... Hoy tenemos como cada miércoles en Apunto con la 2 al psicólogo Rafael Santandré, autor de Las gafas de la felicidad. Un libro que ha sido superventa sobre psicología en todo el mundo. Hola Rafael, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Con las gafas, ¿eh? ¿De la felicidad? Sí, sí, sí. Bueno, es una metáfora, ¿eh? Las gafas de la felicidad es nuestro diálogo interno. Si aprendemos a hablar con nosotros mismos de una manera correcta, nuestro mundo emocional mejora muchísimo. O sea, que las gafas de la felicidad es una metáfora. Claro que sí. No hay unas gafas concretas. No, ya no lo imaginamos. Pero hoy vienes a hablar de un tema del que te gusta hablar y mucho, y supongo que es porque eres ex fumador. Dejar de fumar. Sí. Mira, yo dejé de fumar aproximadamente, ya ni me acuerdo, pero yo creo que unos 16 o 17 años, hace bastante tiempo. Sí. Pero es un tema que me encanta, primero, por esto, porque, a ver, es una batalla en la que yo estuve. Y por otro lado, porque, bueno, a mí la verdad es que no me gusta nada el tabaco, porque eso es un gran engaño, y piensa que existe todavía un 30% de personas fumadoras en España. Entonces, todavía, bueno, ha dejado de fumar muchísima gente en los últimos 20 años, porque hace 30 o 40 años era el 60%. Ha bajado, Jao. Ha bajado mucho, pero todavía hay un 30% de pringados, porque los que fuman, y yo he sido pringado también, todavía son unos pringados. Y tenemos que combatir eso, ¿no? Mira, en Estados Unidos, bueno, tiene muchas cosas malas, pero una cosa... ¿Cuál es la tasa? Es del 15%, o sea, es la mitad. En Suecia, solo fuma el 11% de las personas. Tenemos que conseguir reducir, bueno, el objetivo es reducirlo al cero. Por lo tanto, yo, una y otra vez, voy a intentar contribuir en la medida en la que yo pueda para que la gente deje de fumar y le sea fácil. Y uno de los temas dentro de este gran tema, que es el dejar de fumar, de este fenómeno de la sociedad que tú comentas en el libro, es el de que la gente que fuma no es feliz, no le gusta, es una tortura, realmente. Sí, este yo creo que es el tema clave para que te sea fácil dejar de fumar. La gente se ha de dar cuenta que fumar no le gusta a nadie, al fumador, a ese fumador que nos está viendo, tampoco, no te gusta fumar, es mentira. Es un efecto de la mente. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Mira, el primer, te voy a dar pruebas, el primer cigarrillo que nosotros fumamos o los primeros cigarrillos saben a truenos, asqueroso. Hombre, es que es normal, es que el tabaco es nicotina, es lo mismo que hay en las que, y alquitrán, lo que ponen en las calles para asfaltar las calles, eso es asqueroso. ¿Cómo nos va a gustar? Incluso te dan ganas de vomitar. Fíjate qué casualidad, que solo te empieza a parecer que te gusta eso cuando ya estás enganchado. Claro. Al cabo de insistir e insistir. ¿Por qué? No es porque le has pillado el gustillo. No, no, no. Porque sigue siendo asqueroso. Es porque has desarrollado un bicho interior que se llama adicción, que hace un juego muy curioso, que es que te provoca ansiedad durante todo el día y solo te la reduce cuando le das a la nicotina. Esa pequeña dosis, ¿no? Ese efecto placebo, en definitiva. Por lo tanto, es un robo que te hace primero. Por lo tanto, eso no es. Lo que tú entiendes que es un placer, en realidad es una tortura. Por lo tanto, el tabaco es el vicio más absurdo de todos. Te cuesta un dineral. Está acabando con tu salud a marchas forzadas, ¿sabes? Y encima no da nada. Es que es la tontería más grande del planeta. Esta tontería también tiene este concepto, ¿no? Un tanto extraño ligado, según tú, que dices que con el tabaco, el cerebro lo que hace es captar como placer lo que en realidad, decíamos, ¿no? Que es una tortura. Efectivamente. Mira, para que la gente lo entienda, es que esto es una trampa. Por eso tanta gente ha caído en el tabaco. Porque es una trampa de la naturaleza. La nicotina produce esto, ¿no? Pero es parecido, te voy a poner un símil, que es el símil del martillo en el dedo. Tú imagínate que yo vengo un día y te digo, Eli, he descubierto un placer que voy a patentar, increíble, que a partir de ahora todo el mundo lo va a hacer. Que es que cuando, después del trabajo, en cuanto llegas a casa, has de coger un martillo bien pesado y darte en un dedo todo lo fuerte que puedas. Entonces, te va a doler que vas a flipar. Que lo vas a flipar. Pero fíjate... Masoca. Sí, sí, sí. Pero en las próximas horitas, a medida que se te vaya pasando el dolor, porque más o menos se va atenuando, ¡qué placer! Porque, hombre, joder, se te está yendo eso. Un poco también síndrome de Estocolmo, ¿eh? Claro, tú... Que ha ido en otro extremo. Claro, tú vas a decir, bueno, eso es una locura. Eso no es un placer, es una tortura. Pues eso es justamente lo que hace el tabaco. Está demostrado que la nicotina te pone nervioso durante todo el día y toda la noche. Entonces, tú necesitas, notas que estás ansioso y tienes que fumar. Y entonces, uf, se reduce un poco la ansiedad para luego volver a aumentarla otra vez. Pense la gente que es muy importante que el no fumador ya posee esa tranquilidad todo el tiempo. y en gran y en abundancia. Por lo tanto, el tabaco no es un placer, es una tortura. Lo que pasa es que no se acuerda, no se acuerda de lo que era su tranquilidad antes de fumar. Efectivamente. En el caso de... Bueno, cuando empezó todo, ahí se terminó todo también. También lo asimilas al... Sí. Sí. Te voy a poner otro ejemplo sobre... Te decía la metáfora del martillo en el dedo, ¿no? Pero te voy a dar otra metáfora, que es la del mafioso... Extorsionador de tiendas, ¿no? Exactamente. Comentas también. En el libro, sí. En el libro. Tú sabes que, sobre todo a principios del siglo XX, en Estados Unidos, también en Italia, había el típico mafioso que entraba en las tiendas, ¿no?, de su barrio y empezaban a romperlo todo. ¡Bah, bah, bah! Y entonces iban al tendero y le decían, ¿pero qué haces? Necesitas seguridad. Alarmas. Claro, porque aquí entra todo el mundo y te lo rompe todo. ¿Ves cómo lo rompemos todo? Yo te vendo la seguridad. Y entonces, efectivamente, tenías que pagarle una extorsión cada mes para que no te rompiese él todas las cosas. El marketing, amigo. Sí, pero te lo vendía como que él te daba la seguridad. ¿Pero qué me estás contando? Eso es una extorsión. Bueno, pues eso es precisamente lo que hace el tabaco. Es decir, la tranquilidad que te da te la ha robado antes. Y el no fumador, tú imagínate una persona que tiene 16 o 17 años que nunca ha fumado, esa persona necesita el tabaco, para como placer, para nada. Esa persona está perfectamente bien, pues eso es lo que hace el tabaco, robarte. ¿Así cómo podemos terminar con esta extorsión? ¿Se puede dejar de fumar así tranquilamente de un día para otro, sin mono, sin necesidad de tomar un sustitutivo? Claro, es que lo principal es que la gente entienda que para acabar con ese extorsionador, con los mafiosos, no hay que llamar al FBI. Es mucho más sencillo. Lo que hay que hacer es no darle nicotina al bicho, dejar de alimentarlo de una vez por todas, cuanto antes posible. Porque lo que sabemos es que el bicho vive y sobrevive gracias a la nicotina y se agranda. Pero si nosotros lo ahogamos sin nicotina, prácticamente lo matamos y entonces ya te podrás convertir en un ex fumador. Pero la gente es muy ansiosa, tiene mucho mono, ¿no? Es que no puedo, no puedo, necesito el cigarro. Yo es que no fumo, pero lo que veo, lo que se cuece... Totalmente, pero es todo mental. Ese mono es mental. Yo cuando dejé de fumar, por cierto, gracias a un libro que recomiendo que se llama Dejar de fumar es fácil, si sabes cómo, de un autor que se llama Alencar, un genio de la psicología, si lees ese libro te prepara mentalmente para dejarlo con los conceptos que estamos hablando aquí y en realidad lo alucinante es que si tú descubres cuál es la trampa del fumar que en realidad no da nada, no te cuesta dejar de fumar porque la ansiedad era mental. La ansiedad estaba producida porque tú piensas que el tabaco todavía te da algo. Si tú ves claro que el tabaco nunca te ha dado nada, que su único poder era esa trampa, entonces ya no lo quieres tomar. Reacciona, reacciona. Y entonces, en cuatro días, desaparece el 90% del mono y el 10% restante, que es muy poco, que es pequeño. ¿Sí? ¿Con tan poco tiempo? Sí, y está comprobado que en un mes desaparece completamente el 100% de esa sensación pequeña, que no es ni mono, que es de dejar de fumar, pero la has de dejar concienciado. Claro que sí. Y también otra cosa importante que tú traes, Rafael, es una lista, atención, de ventajas de dejar de fumar. La vamos a ver en pantalla. Sí. Atención. La hemos traído aquí. Claro, porque la gente dice que fumar tiene ventajas, que fumar da algo. No, no, esta es la lista real de lo que aporta el tabaco cero. Fíjate, que el tabaco ayuda a relajarse, mentira. Sí, está comprobado que el tabaco produce ansiedad. Que el tabaco ayuda a paliar el aburrimiento, eso es totalmente estúpido. Para paliar el aburrimiento hay que hacer cosas divertidas y el tabaco no es ni divertido ni no divertido, no es nada, es mentira. Por ejemplo, que el tabaco te ayuda a valorar más, ¿sabes? La gente se echa un polvo, ¿no? Hace el amor y dice que después que bien le sienta el tabaco después de... Sí, es muy cinematográfico. Pero eso es una gilipollez. Piensa en una persona de 16 años que hace el amor con su novia y después se queda tan... No ha fumado nunca. de 16 o de 49. O de 80. O de 80. Y que también se puede hacer. Y esta persona, después de hacer el amor con su pareja, pues, ¿qué se hace? Se está en la cama tranquilamente haciéndose militos. ¿Y no se come una manzana? No. Ni nada, ni tabaco, ni nada. Por lo tanto, no se necesita eso. Por lo tanto, las ventajas de fumar son cero. Nunca ha portado nada. Era una trampa mental. Lo que hace es robarte la tranquilidad para darte la cuenta gotas cuando le das esa asquerosidad. Y también hay otro tema delicado del que tú quieres hablar que es un consejo para los que fuman marihuana. Tú tienes uno. Sí, un consejo, claro. Porque yo, hablando con mucha gente joven que quiere dejar el tabaco, a veces tienen la excusa o ponen la excusa o la creen, que me dicen, no sé, Rafael, pero es que a mí me gusta fumarme un porrito de vez en cuando, marihuana, hachís, y entonces lo mezclo con tabaco. Entonces, claro, ese placer mío de fumar la marihuana, por eso no quiero dejar el tabaco. Y yo les digo, chicos y chicas, eso es absurdo porque siempre os podéis liar ese material con cualquier hierba, con hierba del té, con manzanilla, sí, sí, con las hierbas del pollo, para cocinar el pollo, todo eso prende. Pero lo increíble es que eso no engancha porque lo único que engancha es la asquerosa nicotina. Cualquier cosa que no tenga la asquerosa nicotina la puedes fumar. Por lo tanto, si os queréis liar eso, liaroslo, pero jamás con tabaco porque además, una vez que se deja el tabaco, no puedes volver a probar ni una brizna. Eso es súper importante porque el bicho está dormido y si solo le falta una brizna para que vuelva a crecer y te vuelva a meter en esa tortura asquerosa. Sí, hay que mirar también en té, camamila, o sea manzanilla, o sea poliomenta, cualquier otro sustitutivo. Hierbas del pollo. Hierbas del pollo y ya hablaremos. Ahora lo hablamos. Yo tengo un amigo que se lía eso con hierbas del pollo, fenomenal. Todo lo que no sea tabaco, por favor. Rafael Santandreo con las gafas de la felicidad y todos estos consejos lo hemos de despedir hasta la semana que viene pero con estas ideas de dejar de fumar y si no, léanse también el libro de Alencar de que es fácil dejar de fumar si sabes cómo y escuchando a Rafael. Hasta la próxima, crack. Muchas gracias.